Hola Pitis, bueno os traigo el vídeo de productos terminados de productos de limpieza de casa, vale? Entonces, a ver, mirad, voy a empezar por este jabón en escamas de Mercadona de la Casa Capricho Son escamas, bueno no os puedo enseñar ninguna, son escamas de jabón así de un color amarillito Y yo este jabón, bueno me dijeron que una compañera mía de trabajo lo disolvía con agua y para lavar la ropa en la lavadora Si, lava bien, pero bueno, me cansé de estar diluyendo, además no es aquello que digas, bueno pues puedo diluir toda una botella y tal No, lo tienes que hacer con agua caliente cada vez que vas a poner la dosis de una lavadora Y bueno, lo acabé usando para rellenar bolsitas estas de tela para hacer ambientadores para dentro del armario, vale? Ya que es jabón natural y huele así como a Marsella Y bueno, pues bueno, no, no lo compraré más, no lo compraré más porque encuentro que hay productos pues de muy buena calidad actualmente Como para tener que estar haciendo el fine on de ir deshaciendo las escamas, vale? Bueno, aquí me queda un mini lápiz de ojos que me quedó de los productos de higiene corporal Es un lápiz de abón, es de la línea color tren, mirad Y bueno, deciros que me ha encantado este lápiz de ojos Pigmenta súper bien, duran un montón y me gustan mucho Bueno, sigo, es que lo tenía aquí, digo, luego voy a hablar de él Este ambientador, que este lo tenía en el zapatero Es de la casa de las aromas y bueno, pues no me ha gustado Para mí los mejores ambientadores que hay de este estilo son los de Mercadona Y no lo volveré a comprar más Luego compré este activador de lavado de la marca Día Era para ponerlo en la lavadora, ayudar al detergente a que, bueno, pues a que limpiara mejor Y bueno, tampoco he notado nada en especial Entonces, ni fu ni fa, no sé si lo volveré a comprar o no Pero bueno, ¿qué más? Bueno, esto, repito y repito, es el jabón de lavavajillas del Mercadona Pone que es todo en uno, yo sigo poniéndole sal, le pongo abrillantador Yo lo uso exclusivamente como jabón, ¿vale? Y me encanta este producto, vale 3 euros Y la verdad, no lo cambio por otro Luego este jabón de la lavadora de prendas delicadas de día Y bueno, es un jabón muy flojito, la verdad Para pantalones, bueno, pantalones, ropa así oscura Como pueden ser, pues, de ropa delicada Como pantalones que usan, por ejemplo, mi marido para ir a trabajar y tal Pues bueno, me ha ido bien Pero que es un jabón muy, muy flojito ¿Vale? O sea, yo no lavaría una lavadora de ropa clara con un jabón así Porque es pobrecito, ¿vale? Bueno, este es mi suavizante preferido de día Es el azul intenso con micro cápsulas Pero no sé qué pasa, que ni en clarel ni en día Lo encuentro ahora, ¿vale? Ahora es buenísimo Me recuerda mucho al flor Dura un montón su aroma en la ropa La deja súper suave Y deciros que es que me encanta Me encanta este suavizante Pero no lo encuentro Seguimos con suavizante Tengo este de día también Caricias de talco Bueno, han mejorado bastante los suavizantes de día Antes olían, para mi gusto, olían menos La verdad es que ahora lo noto un poquito más en la ropa Y bueno, está bien La verdad es que está bien Pero no como el otro, ¿eh? El otro es que es muy bueno Luego he terminado este limpiador de suelos de la casa Stanhome Es un limpiador que me dijeron que me iría bien para mi suelo Que es un suelo muy... A ver, es un suelo que lo puedo tener sucio Y parece que esté recién fregado O sea, es muy sufrido Pero no le puedo poner cualquier detergente Porque si no, enseguida me quedan lo que son las marcas ¿Vale? Entonces, bueno, compré este en Stanhome Me dijeron que para mi tipo de suelo me iría bien Pero tampoco me ha ido bien Entonces, lo he terminado este detergente Para limpiar lo que es el fregadero Pues bueno, antes de tirarlo Pues limpié el fregadero y realmente me lo dejaba muy brillantito Y bueno, pues no lo compraré más Entonces, mi ambientador preferido de Mercadona Isla Blanca Me encanta Y a ver cuándo sacan de este aroma el... Bueno, el de enchufe ¿Vale? Porque lo voy a comprar sin duda Luego este producto me ha encantado Es el recambio de antimosquitos para el enchufe Ya he comprado otro Y deciros que bueno, a mí que me pican un montón los mosquitos Pues este año, de momento, toco madera No me ha picado ninguno Y es porque enciendo esto Y la verdad que súper recomendable Es muy baratito El recambio no sé si sale dos euros Una cosa así Y genial, genial, genial Yo siempre he comprado de la marca Fogo De marcas así conocidas Y realmente me ha gustado este Y la diferencia de precio es importante Luego este jabón de platos Que lo compré en Tiger Mirad que graciosa es la botella La estuve incluso rellenando un tiempo Pero bueno, ahora ya la tiro porque está feucha Y bueno, un jabón de manos de color rosa sin más Pero bueno, no estaba mal Un limpiador de gel perfumado con lejía de día Para el cuarto de baño y para la cocina Y bueno, me ha gustado este producto La verdad es que me ha gustado Para que yo cuando acabas ya de recoger la cocina Limpiar el fregadero Los mármoles y todo Es para lo que yo lo uso Y sí, me ha gustado bastante Y bueno, seguramente en otra ocasión lo volveré a comprar Esto no me ha gustado nada Es el disuelve manchas de Mercadona Seca y dos Yo cogí este que pone con oxígeno activo Que pone que es para el vino, el café, tomate y fresas No me ha funcionado de ninguna manera Lo he intentado, o sea, a ver Lo he probado de varias maneras Ponerlo y dejarlo actuar un rato Darle con un cepillito Nada, nada, nada Con la ropa húmeda Con la ropa seca Que no, que no me ha sacado ninguna mancha De las que yo he tenido que usar este producto Entonces no lo volveré a comprar más Es más, tengo uno buenísimo De Stamjohn Que bueno, que me encanta Y esto de Mercadona no lo compraré más Y luego por último El amoníaco perfumado de la marca Día Cada vez uso más amoníaco Para muchas cosas Y que bueno Un amoníaco sin más Pone que es perfumado Pero siempre os digo Huele a puro amoníaco Y bien La verdad es que bien Y por último Os quería enseñar un producto Que no es de limpieza Sino que es de alimentación Pero que a mí me tiene enamorada Y quería enseñaroslo A todas y a todos Son estas patatas chips De la casa Fritz Ravich Vale Es chips premium Sabor aperitivo ¿Veis? Sabor aperitivo Deciros que estas patatas Saben a berberechos O sea Igual que si estuvierais comiendo Un berberecho Son buenísimas Buenísimas Nos encantan El único problema Es que no se encuentra Esta marca en muchas casas Aquí por ejemplo En mi barrio Solamente La venden Dos tiendas Dos tiendas así de Bueno pues que Que abren hasta las 12 de la noche ¿Vale? Que tienen de todo Entonces solamente Las encuentro allí No son baratas Valen 1,50 euro Pero chicas Esto está riquísimo Alguna vez que ha venido gente a casa Y he puesto estas patatas En el aperitivo Todo el mundo os va a decir Que patatas más buenas Y bueno Os las quería enseñar Por si las veis Que las podáis aprovechar Mirad Aperitivo ¿Vale? Vienen las patatitas Y esta botellita ¡Uepa! Y de la casa Fritz Rabbits ¿Vale? Pues nada Si las encontráis Probarlas Y ya me diréis Que tal os ha parecido Pues nada Pitis Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Mil Ay Este brazo va lento Mil besos A todos Y a todas Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Pitis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!